El amor sobrevivió Canta el quiero esa canción mil veces La historia de tu amor y el río Mi amor, regresaré en el tiempo Aunque siguen mis sueños Porque contigo fueron hermosos los momentos De ayer, no sé cómo hacer Ahora yo gritar, aunque sin ti que Me quiero ir a tu lado Aunque no hicimos daño Tú y yo seguimos juntos No son meses, son años Y fuimos inmaduros Cuando te vi pensé Que sería mi amiga Tú y yo sin saber Que terminarás mía Soy un hombre de una mujer Tú una chica bastante fiel Es con él al besar tu piel Todo el frío que había en mi ser Con la vela prendida Horas perdidas Muchas bandidas Pueden mi vida Te lo juro no me siento yo Tanta gente y sin ti estoy sola Mi amor, regresaré en el tiempo Aunque siguen mis sueños Porque contigo fueron hermosos los momentos De ayer, no sé cómo hacer Ahora yo gritar, aunque sin ti que Me quiero ir a tu lado Tanta gente y sin ti que Tanta gente y sin ti que